Música Bueno señoras y señores acabamos de llegar a El acuario más grande de los Estados Unidos Y el segundo acuario más grande del mundo ¿Cuánto vale la entrada amor? 45 ¿Qué? Como que ya no vamos a entrar Amor ¿Cuánto valieron los tiquetes? Bueno los tiquetes valieron 86 dólares Pero los compramos online Los acabamos de comprar Porque cuando llegamos acá Cada tiquete valía 45 dólares más taxis Eso nos daba más o menos como unos casi 48 dólares La diferencia nos ahorramos como casi 10 dólares Pues sumeles a su bolsillo Y más cuando uno va viajando Hay que cuidarlo Música Bienvenidos al tercer acuario más grande del mundo El acuario de Georgia Recuerda revisar antes de tu visita a la página web Para ver horarios ya que estos pueden variar dependiendo el clima O los eventos que hayan dentro del acuario El boleto incluye la entrada a espectáculos y presentaciones Además de ingresar a las 7 salas para observar animales acuáticos Como tiburones ballenas, mantarrayas, hermosas medusas, cocodrilos, nutres marinas y muchos más Oigan, ustedes no se imaginan lo brutal que está este acuario La verdad está muy bueno, ¿verdad? Está excelente, ¿verdad? O sea, uno puede ver, digamos, que los animales desde diferentes puntos de vista Desde puntos Cada exhibición Cada exhibición desde diferentes ángulos Entonces, digamos, aquí vemos las ballenas Pero seguramente vamos a poder subir Y las vamos a ver desde otro ángulo Y así es súper chévere Eso es muy chévere, eso es muy chévere Porque uno como que los disfruta más Y es muy familiar el plan, ¿no? Sí, hay muchas familias con muchos niños Y de verdad se disfruta mucho Este lugar sí lo súper recomendamos O sea, este lugar paga la venida a Atlanta Ahora vamos a visitar el mundo de los delfines nariz de botella Una de las presentaciones imperdibles y destacadas del acuario Esta presentación es perfecta para todas las edades Te recomendamos llegar al menos 30 minutos antes del show Ten en cuenta que los tiempos de presentación varían diariamente A las 7 de la noche tenemos muchísima hambre porque no hemos comido Aquí en el acuario hay una cafetería Donde uno puede conseguir diferentes combos Con pizza, con papitas, con alitas, con cheeseburger Con bebida Y nosotros por dos combos pagamos 34 dólares Ahora vamos a descubrir lo que pasa en las profundidades del mar En una de las exhibiciones de tiburones más grandes y fascinantes de América del Norte Con ventanas de visualización acrílicas del piso al techo Esta galería ofrece un excelente acceso visual al misterioso mundo submarino Y te pone cara a cara con las criaturas más temibles del océano Los tiburones Bueno, nos encontramos acá en la zona de los tiburones Y esto está brutal, está muy, muy chévere Y algo que les queremos contar es el horario, ¿verdad? Sí, porque nosotros vinimos ya como desde las 5 de la tarde Y es muy buena hora porque no había mucha gente, no había fila Entonces nosotros les recomendamos o vengan bien temprano para que no hagan fila O vengan un poco más tardecito de la tarde, ¿no? Sí, porque yo creo que esto entre las 11 de la mañana a las 3 y media Esto está lleno de gente Entonces ahorita como ven está vacío para nosotros y estamos disfrutando, ¿no? Nosotros y los tiburones Sigamos sumergidos en este fascinante acuario y conozcamos las aguas más heladas del océano Donde encontraremos algunos de los animales más fríos del mundo Como las divertidas nutrias marinas, los amigables pingüinos africanos Y algunos animales curiosos como los dragones de mar y los cangrejos araña japoneses Además puedes contemplar a las hermosísimas ballenas boluga También conocidas como canarios de mar Debido a la gran variedad de sonidos que pueden hacer Vamos para la entrada de los pingüinos Estamos metidos en un túnel y aquí podemos observar los pingüinos un poco más cerca Míralos, mira, gracias Míralos acá Miren a Judy, miren a Judy Hola, hola ¡Oh! Súper lindos Una de las experiencias más fascinantes del acuario es el viajero del océano No te puedes perder un paseo por el túnel acrílico Que te permitirá ver y explorar miles de animales marinos desde todos los ángulos como nunca antes Y además quédate atento Porque seguramente un tiburón ballena o una gran mantarraya pasarán por encima tuyo Definitivamente es cierto Es el acuario más grande de Estados Unidos Y vale la pena pagar el costo de la entrada Es fascinante y alucinante poder apreciar animales de agua dulce y agua salada en un solo lugar Una imperdible visita si vienes a Atlanta Nos faltó mucho por conocer en esta increíble ciudad Pero seguro pronto regresaremos para mostrarles más ¡Vamos a la página! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.